¡Eeeh! Y estamos en la final por la Checa Trade Trophy Y también estamos en la final de la Carabao Cup En la que nos enfrentaremos al Bayern de Múnich Creo que en el día de hoy Yo imagino que sí, vaya, yo creo que vamos a llegar a ese partido seguro También tenemos eliminatoria contra estudiantes En los octavos de la FA Cup Jugamos en casa, así que es una eliminatoria en principio Deberíamos pasar Y la final de la Checa Trade Trophy En la que nos enfrentaremos al Augsburgo Pero esto no creo que sea hoy, la verdad No tiene pinta Todavía queda un tiempo para esa final contra el Augsburgo Y lo malo es que nos ha tocado jugar las dos finales fuera Eso es un problema, ¿no? Y nos complica bastante el ganar cualquiera de esas dos copas Pero bueno, habrá que intentarlo Tenemos ahora el partido contra estudiantes en Liga No el de Copa Que tendremos después Semedo está lesionado Es una lesión leve Lo que pasa que, no sé, se acaba de lesionar y no puede jugar Pero vaya, que le quedan tres días, que lo he visto antes Jugará Klosterman este partido Y bueno, pues ya volverá Ya volverá Semedo en el siguiente O... bueno, sí En el siguiente no, porque jugará los suplentes Pero sí en el de después Que será de nuevo contra estudiantes Pero en Copa Primer partido del episodio No sabéis que sacamos cuatro puntos al segundo Cuatro puntos también al tercero, que es el Hoffenheim Y es el que marca nuestro objetivo Porque nuestro objetivo es el ascenso directo Si ganamos la Liga, bien Pero el objetivo es ascender ¿Vale? El objetivo es ascender Y el ascenso directo mejor que jugar los play-offs Márez ha marcado el primero Márez marca el segundo Y con un 0-2 ya Encaminamos Encaminamos, pero marca Graziani Y ya no encaminamos tanto Porque ya está más cerca el estudiante del empate Y estamos a un gol de empatar Y no vamos a empatar Vale, vale, vale Así sí Así sí El Hoffenheim empata Nosotros lo ganamos Así sí Le metemos dos de ventaja Así sí ¿Vale? Así sí El Villarreal ¡Uy! El Villarreal que tampoco ha ganado El Villarreal que tampoco ha ganado ¿Dónde está el Villarreal? ¿Dónde está el Villarreal? No sé dónde está, pero no han ganado El Villarreal No lo encuentro Empate contra el Benfica Y nosotros Que hemos ganado al estudiante Con los empates El Villarreal y Marcelo Y Hoffenheim Nos quedamos a seis Bien Bien Seis puntos Es bien Es muy bien Es muy buena ventaja Entrenamos Suben tres Bueno, bueno, bueno Es que está saliendo todo bien Partido ahora contra el Kawasaki Frontale El todopoderoso Kawasaki Frontale Equipazo Equipazo Kawasaki Frontale Estará en descenso Seguramente ¿Dónde estás? ¿Estáis en descenso? No, mira Está a mitad de tabla Oye, pues no están tan mal Tío No están tan mal Tío Están en mitad de tabla ¿Qué le pasa al Alnaser? ¿Veis que está como en otro color? Están todos en gris Y el Alnaser este Está como gris, ¿no? El resto está negro, quiero decir Todos los equipos negros Y el Alnaser este Está como gris, ¿no? No sé qué le pasará Pero bueno Aquí vemos la clasificación Seis puntos La clasificación marca seis puntos Y vamos a intentar que sigan siendo seis O incluso aumentarla Semedo veis que está ya para jugar No va a jugar porque van a jugar los suplentes Así que mejor Así descansa Descansa al cien por cien Y está preparado para ese partido de copa Que espero ganar Vamos con los suplentes Vamos contra el Kawasaki Frontale Todopoderoso Kawasaki Frontale Que está a mitad de tabla Y al cual deberíamos ganar Vamos a ser sinceros Leicester Kawasaki Vamos al lío Vamos a por el partido Por los tres puntos Venga, Chilwell marca el primero Venga, ahí está, bien Buen comienzo Buen comienzo El 1-0 de Chilwell Vale, vale, vale Me gusta Me parece muy bien Kobayashi ¿Quién es Kobayashi? ¿Quién es Kobayashi? Ha empatado Kobayashi ¿Qué haces? Didi marca Venga, 2-1 Musa el tercero Vale, 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 vale 3-1 de Musa Y este partido No se nos escapa Seguimos como mínimo A 6 puntos Me gusta Me parece muy bien Me parece Perfecto Sigamos Sigamos ¿Y qué es lo siguiente que tenemos? La copa Lo siguiente que tenemos es la copa Contra estudiantes Vale, estudiantes Equipo al que acabamos de ganar Jugando fuera Y al que nos enfrentamos ahora en casa A ver Si no me he fallado antes fuera No vamos a fallar ahora en casa Digo yo, eh Digo yo, no lo sé Elder Tiene una oferta Elder, Elder, Elder Tiene 24 años Sí, Elder está para salir Me ofrece 900.000 Por encima de De lo que me indican ahí, ¿no? Como su valor de mercado Así que Ni me lo pienso Acepto Y que se vaya Un jugador menos Un jugador que sobra completamente Y que nos quitamos en medio Vale Estudiantes Estudiantes, estudiantes Será nuestro próximo rival Le da mucho que no falla No falla, eh No falla ¿Y Yuri que se conecta? Pues Yuri Me podrías hacer las miniaturas Tío, crack Es coñal Vamos al lío Partido contra Estudiantes En copa Aquí fácil, ¿no? A 11 titular Y a ganar 11 titular Y a ganar Y es que no hay más Y es que no hay más Vamos a por Vamos a por los cuartos Vamos a por los cuartos Estamos en octavos Estudiantes viene de perder Tres partidos seguidos Entre ellos Un partido contra nosotros Y Bueno, pues Debería perder este partido también, ¿no? Alexis Arca el primero Y lo que digo Debería perder este partido también Estamos ganando ya con ese gol de Alexis Ya El partido está un poco Controlado Diría Julian Brandt Marca el segundo Yo creo que ya para redondear Un gol de Márez, ¿no? Y así marca los tres Es el tridente Ya, pues Para casa, ¿no? Para casa estudiantes Pues no, pues sale I.G. a Nacho Y es Alexis El que marca otro gol Oye, Alexis Está marcando goles Sí, está bien Está bien Alexis, tío Está bien Alexis Empezó flojito Pero bueno, poco a poco Pues va marcando goles, tío Va marcando goles Y eso es bueno Siete puntos al Salke Ocho al Hoffenheim Nueve al Villarreal Bueno, 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 bueno ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos que le he metido al Villarreal Cinco puntos en dos jornadas? Uff ¿Cómo está esto? Jo ¿Cómo está esto? Está saliendo muy bien todo, eh Está saliendo muy bien todo Me encanta Vamos a ver Como digo, está Ocho puntos Ocho puntos ¿Vale? Ocho puntos Ya está, ocho puntos Ocho puntos Ocho puntos son Tres derrotas Ocho puntos son Tres derrotas Eh Yo creo que el ascenso directo Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí La única posibilidad De no ascender directamente A segunda Es que la liemos Pardísima Es que nosotros La liemos pardísima Pero si nosotros No la liamos pardísima Espero que no No me pueden remontar Esa diferencia en la vida Vamos con El equipo suplente Vamos contra Guadalajara Y Es un partido complicado Es un partido fuera de casa Y es un partido Que no me gustaría jugar Con suplentes Pero ¿Y qué hago? Si después viene Salke Y después de Salke Viene al final de Copa Pues claro Se complica un poco todo, ¿no? Es Salke que está segundo Es un rival directo Es un rival al que Si les ganamos Les metemos tres puntos más Pues Es un partido bastante importante También es importante este Y estamos perdiéndolo Con ese gol de Magaña Y ese otro gol de Pizarro ¿Qué es esto? Madre mía Bueno, bueno Le doy al triángulo sin querer Le he dado al triángulo sin querer Tío Me ha ganado Guadalajara 2 a 0 ¿Qué es esto? Y ha fallado un penalti Me ha ganado 2 a 0 Un equipo ¿Dónde está Guadalajara? Tío ¿Dónde estaba este equipo Antes de este partido? 44 puntos Ponle tres menos Mitad de tabla Mitad de tabla Mitad de tabla Un equipo de mitad de tabla Me ha ganado 2 a 0 Tío, por mucho que vaya con suplentes No, por mucho que vaya con suplentes No, tío Así no Así no En fin Está claro que tenemos que mejorar El equipo suplente Porque estamos jugando Cuatro competiciones Estamos jugando tres copas Y la liga Y la próxima temporada Podemos jugar también Cuatro competiciones Sí, claro Cuatro competiciones Jugamos la FA Cup La copa de la liga la jugamos No lo sé Bueno, la verdad es que No sé qué competiciones Jugamos la próxima temporada Ya lo veremos Bueno, estamos ahora A seis del Villarreal Estamos a seis del Villarreal Seis del Villarreal A ver, estábamos a ocho Estábamos a ocho Hemos perdido dos Por la derrota Eh... No podemos hacer nada Es que no podemos hacer nada ¿El United ficha a Julian Draxler? ¿Cuándo lo han fichado? Estamos en febrero ya Ah, que esta noticia Es el 31 de enero Pero todavía está saliendo ahí ¿Qué pasa? No ha habido ninguna novedad Desde que acabó el mercado Hasta el 28 de febrero Que estamos Joder Vaya tela, ¿no? Ha pasado el mes de febrero entero Y no ha habido ninguna noticia Importante ¿No? No ha habido nada De que hemos pasado cuartos De la FA Cup No han dicho nada de eso De que hemos pasado cuartos De la FA Cup, ¿no? Pues nada Bueno, que no digan nada Bueno, espérate Igual no han dicho nada Porque todavía no hemos pasado Porque tendrán que jugar los replays Ha tenido que haber algún empate Y tienen que jugarse los replays Porque si no, no tiene sentido Que todavía no estén Los partidos por aquí Pues nada Partido contra Salke Tenemos esto Y después la final de Copa La final de Copa La verdad es que está bastante complicada La final de la Carabao Cup Contra el Bayern Así que nos vamos a centrar en la liga Es que está A ver Voy a intentar ir con titulares a la final Pero es que realmente, tío Es muy complicada Es muy complicada de ganar Lo intentaremos Lo intentaremos Pero Como digo Es que es muy complicado Es muy complicado Ganar una final de fuera de casa Y más a un equipo como el Bayern Que es que no es un equipo cualquiera ¿Sabes? Que es el Bayern de Múnich Marca Alexis Marca Alexis Y partido clave este Contra Salke Partido clave Porque nos jugamos Tres puntos importantes Tres puntos bastante importantes Ya no solo porque son tres puntos Sino porque son tres puntos Que yo gano Y es Salke pierde Marca Márez en el 88 Y ganamos 2 a 0 Perfecto Perfecto Porque Salke va para abajo El Salke va para abajo Y nosotros que tenemos La final de la Carabao Cup Aquí Hostias En el top 5 goleadores Hay tres jugadores en mi equipo O sea que tenlo en cuenta Están Márez Julian Brand Y Alexis Sánchez Hay que tenerlo en cuenta eso No, realmente eso no va a afectar En nada Porque es el Bayern Porque el Bayern juega La final en casa Y porque No sé cómo va a acabar esto Christensen lesionado Elder vendido Me parece bien Y sacó lesionado también Bueno Perdemos a los dos centrales titulares Una semana solo Es una lesión Leve Pero lo justo Para que se pierda la final Es una lesión De mierda Pero lo justo Para que se pierdan Los dos la final Pues nada Vamos a jugar La final De la Carabao Cup Con los dos Centrales suplentes Ah, que Joet También está lesionado Espérate Porque estoy viendo Que van a jugar Upamecano y Gómez Upamecano y yo Gómez Van a jugar Los dos centrales de futuro Que fichamos Van a jugar este partido Porque está lesionado De Brigg Que es el mejor central Y se ha lesionado Christensen y sacó Pero también se lesionó Antes Joet Así que hay cuatro Centrales lesionados Cuatro centrales lesionados Por suerte O por desgracia No lo sé No, en este caso Es por suerte Evidentemente Por suerte No cedimos A Joao Gómez Ni a Upamecano Y están en plantilla Y van a jugar este partido Porque si no Dime tú a mí Quién iba a jugar aquí Bueno, vamos a ver El equipo en general El equipo en general Un poco cansado Un poco cansado Vamos a jugar Con dos centrales De circunstancias ¿Va a jugar Maguire? Maguire y Joao Gómez ¿Pero qué centrales Me estás poniendo? Estando Upamecano ¿Me vas a poner a Maguire Y a Joao Gómez? Y estando De Brigg De Brigg está De Brigg está De Brigg está De Brigg fuerza Hombre, es una final ¿Cómo no va a forzar De Brigg? Y el otro que sea Upamecano ¿Qué va a jugar Maguire? Ni va a jugar Maguire Voy a ponerlo yo Porque si no Mejor hacer lo que le dé la gana Pero vaya De Brigg está De Brigg está De Brigg está De Brigg va a forzar Y Upamecano Merece jugar Upamecano merece jugar Maguire tiene un pie fuera Maguire tiene un pie fuera ¿Para qué va a jugar Maguire? Que juega Upamecano Que gana experiencia En un partido importante como este Y nada Vamos a la aventura Vamos a la aventura Hombre, esperaba un Bayern Con algunos suplentes Vemos que no Vemos que no Vemos que el Bayern Sale con todo Y si se cumple Lo normal Pues el Bayern Debería ganar el partido Ammercado Lewandowski No quiero que el Bayern Gane evidentemente Quiero que ganemos nosotros Pero es algo que Hay que tener un poco de cabeza Es algo prácticamente imposible Ammercado Thiago 2 a 0 Ozil El 2 a 1 Y estamos cerca Estamos a un gol Pero pues nada Ni de coña Ni de coña No me ilusiono No me ilusiono No me puedo ilusionar Cuando nos ha tocado una final fuera Contra un equipo como el Bayern de Múnich No me puedo ilusionar Porque no veo ninguna Es que no veo ninguna oportunidad De ganar Sinceramente Se ha puesto el Bayern 2 a 0 Y qué Hemos conseguido marcar un gol Pero ¿Qué hemos hecho con ese gol? Poco La verdad es que más bien Poco Un mensaje Premio Gracias Gracias 60.000 Wow De aquí De aquí a nada Ficho a Cristiano A Messi Y a Neymar A los tres Los pongo arriba En el tridente Jugador de la competición Márez Pues Se lo podría haber dado Alguien del Bayern Que han sido los campeones Once ideal de la semana Once ideal de la semana No Pensaba que Pensaba que se refería Al once del torneo No es así El Bayern se corona campeón Bueno ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Crack ¿Qué quieres que hagamos? Sacamos ocho puntos Al Villarreal ¿Vale? Después de la victoria Antes contra el Sal Que parece que hemos aumentado La ventaja Porque además estamos A siete del Sal Estamos a siete del Sal A ocho del Villarreal Y a diez Del Hoffenheim Nos hemos puesto A diez del Hoffenheim Que al comienzo del episodio Estaba a cuatro Ojo cuidado Ojo cuidado Tenemos la liga La liga es Ya no solo el ascenso Yo creo que la liga La tenemos La Roma En cuartos La Roma En cuartos La Roma En cuartos La Roma En cuartos Y fuera Sobre todo El problema Fuera Si fuese en casa Igual teníamos una oportunidad Fuera Pues seguramente La oportunidad La vamos a tener Porque la Roma No es el Bayern Pero No va a ser fácil No va a ser fácil Y lo más probable Es que no se eliminen A Roma Aún así Tenemos más posibilidades Que contra el Bayern Vamos a ser realistas Y os digo la verdad La verdad es que Tenemos más posibilidades ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé Evidentemente no lo sé No soy adivino Pero Oye Tenemos más posibilidades Que antes Seguro Vamos a Bueno Vamos a poner ya De Brigia Christensen Toluca Toluca Fuera Este partido Voy a quitar a Christensen Voy a quitar a Christensen Porque pensaba que iban a jugar Los suplentes ¿No? Por el cansancio y tal Pero veo que Que pueden jugar Los titulares Que están bastante bien La verdad Y ahora Después tenemos partido Contra la Atalanta Y después la Roma Calendario bastante Bastante apretado Calendario bastante apretado Es lo que tiene la Superliga Mundial Tío que Te enfrentas con un equipazo En Liga Te enfrentas con otro equipazo En Copa Y así todo el rato ¿No? Equipazo en Liga Equipazo en Copa ¿Y qué haces? No tío Es una locura Es una locura Por eso tienes que tener Muy buen equipo titular Pero también muy buen equipo suplente Porque los titulares Necesitan un descanso Y cuanto mejor sean Tus suplentes Más descanso Vas a poder dar a los titulares Para los partidos Más importantes Ha marcado Canelo Empata a Marez Vale Esperaba ese gol Porque está jugando Toluca Con uno menos Y me estaba ganando Y no entendía nada Y me está ganando Toluca Con diez Me está ganando Toluca Con diez O si él falla un penal Tiene el 86 Y me gana Toluca Con diez ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me lo explique ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me ganan con diez? Y fallando un penal Tiene el 86 No lo entiendo No entiendo nada No entiendo nada Y el Villarreal ha ganado Y no sé a cuántos Habrá puesto el Villarreal Pero No, 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 no Es que no me gusta nada Tío A cinco Se pone a cinco Después de una derrota Bastante falsa Es una derrota Bastante falsa Con diez jugadores Y encima Zil fallando un penal El tío del 86 Y me gana Toluca Pues no tiene sentido No tiene sentido Pero es lo que hay Es lo que hay ¿Veis? Cuando digo que hay ventaja Este partido Ejemplifica Perfectamente Ejemplifica Creo que no he usado Bien esa palabra O sí No lo sé Da igual Este partido Ha sido un ejemplo Claro De lo que yo digo Cuando De lo que digo Cuando un equipo Tiene ventaja en casa Lo que digo De que un equipo Tiene ventaja en casa Este partido Es el ejemplo perfecto Un equipo que está jugando Con diez Que es inferior ¿Por qué es inferior? Y que me ha ganado Con diez Con un penalti fallado En el 86 Cosas muy raras Cosas Cosas bastante raras Y eso es el ejemplo perfecto Es el ejemplo perfecto De que el equipo de casa Tiene ventaja Tiene ventaja Y es más probable Que gane El equipo de casa Que el de fuera Y eso ocurre En las finales Porque en las finales No hay campo neutro No existe el campo neutro En FIFA No existe el campo neutro En la simulación De FIFA Pero bueno Es lo que hay ¿Algún día lo arreglarán? No, no creo La verdad No les da dinero No les da suficiente dinero En modo carrera Les da dinero Ultimate Team Y es lo que Es lo que van Actualizando cada año Pero el resto Pues pasan Pasan bastante En fin Hay jugadores por aquí Interesantes Pero no tengo sitio Ni ganas de hacer sitio Ni sitio Ni ganas de hacer sitio Tengo Atalanta Es el próximo rival En casa Y después la Roma A ver Lo más normal Sería poner a los suplentes Y luchar un poco Ahí por la copa Vamos a ver Vamos a ver Qué tal va Voy a quitar Lo Pomecano Voy a quitar Lo Pomecano Vale Para que descanse Y Ahora lo pondré Otra vez Vamos con los suplentes Contra el Atalanta No me fío nada De este partido El Atalanta No está arriba Cosa que me extraña Y estará en mitad de tabla O algo así Juega con tres defensas No sé La verdad Atalanta Es un equipo Que me tiene Un poco desconcertado No sé dónde está el Atalanta Estará en mitad de tabla Entiendo Papu Gómez Marca el Papu Marca el Papu Minuto 25 Marca el Papu Minuto 25 ¿Qué es esto? Empatemos el partido Por favor ¿Qué hace Sendidi? No entiendo Qué hace Sendidi No entiendo Qué hace Sendidi Oye Siempre benefician al de casa Menos cuando soy yo ¿O qué? ¿O cómo es esto? Musa en el 90 Musa en el 90 Saca el empate Y menos mal Porque se venían los gritos Se venían los cabreos Musa en el 90 Y no sé cómo hemos quedado No sé en qué situación Estamos en liga La verdad Pero No me gusta nada De estos pinchazos Y menos cuando son Por competir un poco La copa Es que Es que sinceramente Prefiero caer ya en la copa Y olvidarme de la copa Porque Para que después me toque La final fuera Y la pierda La verdad es que Es un poco jodido esto Bueno Vamos contra la Roma Hay tiempo de descanso Hasta el siguiente partido Así que los titulares Que jueguen Y que ganen Si es posible Voy a poner a Opamecano Aquí ¿Vale? Opamecano Lo voy a poner aquí De nuevo Y en el 11 titular Voy a poner a Christensen Que en principio Debería ya estar en forma Para jugar el partido ¿Nebrich está recuperado Ya al 100% o qué? Parece que sí Bueno De forma no Pero de la lesión sí Y Christensen Vuelve al 11 Junto a él Vale Pues con este 11 Nos vamos a enfrentar a Roma Último partido del episodio ¿Y cuánto es el final De la FA Cup? Si caigo aquí Pues nos olvidamos ya De la FA Cup Y si sigo Pues quedarán las semifinales Que las semifinales Creo que se ha ido y vuelta Y son dos partidos más Que nos meten ahí Para joder un poco más En liga Habrá que ver Pero bueno La FA Cup también Nos da la posibilidad De jugar Europa League La próxima temporada Ha marcado Sarawi Minuto 7 Y se nos complica el partido Se nos complica el partido Con ese gol Pero es un gol solo Con un empate Con un empate No sé si hay prórroga Y penaltis O hay partido de repetición No lo sé No lo sé Pero vamos a intentar Conseguir ese empate Vamos a intentar Conseguir ese empate Alexis Mare Brand Thiago Ramsey 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 Prórroga Y prórroga Y penaltis Si hay penaltis Gana la Roma Si hay penaltis Gana la Roma Si no Marco Gana la Roma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? El Sarawi de penalti En el 117 Empata a Mare En el 118 Y evidentemente Ganan en penaltis Porque lo he dicho Llevo avisándolo Desde que ha empezado Prórroga Si hay penaltis Gana la Roma Ha habido penaltis Y ha ganado la Roma Pues ya está La Roma me ha eliminado Es al que está un punto Un partido más Y el Villarreal Está a 6 Con los mismos partidos Terceros Pues nada Nos han eliminado De la copa En penaltis En penaltis Y después de marcar Un gol En el 117 De penaltis El Sarawi Y bueno Pues nada Pues ¿Por qué queréis que os diga? Que me ha eliminado A Roma Me ha eliminado En penaltis Es Creo La primera eliminación En copa De esta temporada Y ha sido en penaltis Ha sido en penaltis Si no No me elimina Si no No me elimina Hemos hecho Una muy buena temporada En las copas A pesar de haber perdido Al Carabao Cup A pesar De que la Roma Me haya eliminado En penaltis Y bueno Pues es lo que hay Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!